Música ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom girl, con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te vuelvo, te vuelvo, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un pedito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy totality Viviste la película, soltando mi gravity Dale, poné la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me pese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu chorno lo cancela Te llaman a ti, la regla de party No te sacundas, tienes ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos dos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl En una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom girl Con calma, yo no sé, délame me stone me, I go glamma I like you, boom boom girl Take the money, sé, délame me stone me My girl down the lane I love you, boom boom girl Yo no sé, délame me stone me, I love you, boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom boom girl I like you, boom 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 Yo no sé, y的 negotiations Yo no sé, Gracias.